Los colegios de Seseña esperan volver a la normalidad después del puente el próximo 1 de junio. El gobierno asegura que se van a recuperar las clases perdidas. En el caso de primaria, su jornada lectiva seguirá siendo hasta las 2 de la tarde, por lo menos hasta el 10 de junio. Es decir, que no se va a reducir como sí ocurría en años anteriores. En secundaria se van a impartir las materias pendientes en el horario de asignaturas que ya hayan acabado su temario. En todos los casos, en infantil y primaria, porque es más simple, porque se puede incrementar esa hora. Y en secundaria, de otra manera, que lo organizan los departamentos, pero también con el mismo empeño y la misma colaboración. Ya les digo, hasta el día 30 de junio a última hora, todo el mundo pondrá el empeño de recuperar, digamos, este tiempo perdido. Y mientras, los vecinos de Seseña han montado una plataforma para exigir la limpieza de colegios, calles, piscinas. Y zonas verdes. Hemos creado la plataforma ciudadana Neumáticos No. Esta plataforma que hemos creado las asociaciones trata de incluir a todos los vecinos, todos los movimientos, todos los partidos, todo el que quiera incluirse aquí en la plataforma esta para ir unidos en la lucha. Desde el gobierno regional aseguran que 13 días después del incendio, las situaciones de tranquilidad. Hoy mismo el consejero de Medio Ambiente se va a reunir con varios alcaldes de la región para no solo abordar el problema de los neumáticos de Seseña, sino el de las 8.000 toneladas que se calcula están vertidas en la región. Lo que le vamos a trasladar a los alcaldes en el día de hoy es que se va a empezar a retirar el neumático ya sin esperar a la solución del incendio de Seseña y sin esperar a cerrar con el Ministerio y con la Comunidad de Madrid si vamos a actuar desde Castilla-La Mancha exclusivamente o con la colaboración de las otras administraciones. Un asunto el de Seseña que pronto veremos debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha a petición del Ejecutivo Regional.